Hoy, analizando la situación que estamos viviendo Me he dado cuenta que demasiado estoy exigiendo Mientras tú esperas a que yo tenga un poco de tiempo Tiempo contado, pequeña dosis de amor fugado Tú, me has entregado tu pensamiento envuelto en cariño Poseo tu cuerpo un guete hermoso para este niño Sin reprocharme el corto tiempo que te dedico Tiempo contado, el que me entrega sin importarte que esté casado Amor prohibido, en que a escondidas vivimos mi manzana mordida Tiempo contado, un momento hermoso de nuestra entrega sensual delictiva Amor fugado, el que destrozamos, llegado el momento de la despedida Hoy, que muy de acuerdo estamos los dos en vivir lo nuestro Sin acosar o seguirnos hasta el nuevo encuentro Es el momento en que nuestra piel y calor nos damos No nos importa, nos entregamos, no nos importa nos entregamos Tiempo contado, un momento hermoso de nuestra entrega sensual delictiva Amor fugado, el que destrozamos, llegado el momento de la despedida Tiempo contado, un momento hermoso de nuestra entrega sensual delictiva Tiempo contado, tiempo con cada corazón Amor prohibido, ese momento en que nuestra piel y calor nos damos Tiempo contado, creando un porbellino de pasión Amor prohibido, sin importarnos que esté casado Tiempo contado, el que vivimos estando de acuerdo Amor prohibido, el momento hermoso de nuestra entrega sensual delictiva Tiempo contado, deseando que llegue ese próximo encuentro Amor prohibido, el que destrozamos en la despedida Tiempo contado, un secreto que tenemos bien guardado Amor prohibido, por el mundo perseguido y criticado Tiempo contado, tanto los minutos cuentan y las excusas se inventan Amor prohibido, todo lo entregamos en tiempo contado 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 Gracias.